¿Qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es una eyaculación que se produce demasiado pronto. Generalmente antes del momento de la penetración o un poco después de la penetración. Cuando sucede una eyaculación precoz en poca frecuencia, esto no es un motivo de preocupación. ¿Pero qué causa una eyaculación precoz? Pues no se sabe con exactitud las causas que lleva a tener una eyaculación precoz. Si bien se pensaba que era algo psicológico, ahora bien se sabe que la eyaculación precoz implica tanto psicológico como biológico. Algunas de las causas psicológicas pueden ser experiencias sexuales tempranas, que la persona haya tenido un abuso sexual, problemas de imagen corporal, depresión, preocupación por la misma eyaculación precoz, entre otras muchas causas psicológicas. De las causas biológicas tenemos niveles de hormonas anormales, inflamación o infección de la próstata, rasgos hereditarios, entre otras causas. Para diagnosticarlo el médico te hará exámenes laboratoriales para ver si no es hormonal. También te hará preguntas personales y también te puede hacer una pregunta, ya que esto está relacionado mucho con la eyaculación precoz. Que sería si tienes también dificultades para mantener una erección, etc. Para tratarlo se puede usar algunos medicamentos, también anestésicos tópicos para poder ayudarte. También se necesita un asesoramiento psicológico. Pero debes tener en claro que podría llevar tiempo para encontrar el tratamiento o la combinación de tratamiento que funcione para ti. Una de las técnicas que puedes hacer con tu pareja para poder ayudarte es de parar y apretar. Que consiste en que cuando estés teniendo relaciones y estés a punto de eyacular, pues retires y apretes la cabeza. Hasta que se te pase las ganas, pues, de eyacular. Y repitas eso por muchas veces. También puedes usar preservativos retardantes. Espero que estos datos te hayan servido. Doctor David informa.